bueno bueno muchachos nuevamente estamos aquí nosotros empezando otro vídeo el día de hoy fíjense estamos nosotros por aquí curando algunas tropas porque la verdad es que nos habían mandado unas cuantas tropas al hospital en lo que nosotros hemos estado aquí batallando siempre nosotros hemos tenido una situación de que estamos nosotros curando los hospitales eso es algo que nos puede decir que nosotros vamos avanzando como estamos en recursos terribles fíjense mis recursos 23 millones de comida de madera 242 totalmente terrible nuestra situación con respecto a los recursos pero este en este vídeo vamos a hablar un poco de cuántas gemas nosotros hemos recolectado durante este año no ya ustedes saben que han pasado exactamente tres meses tres meses y cuatro días y cuatro días a ver tres meses y y seis días tres meses y seis días en lo que tenemos por ahí ya ustedes saben que nosotros siempre estamos recolectando todo tipo de gemas todo tipo de recursos pero en nuestra cuenta principal más las gemas no como nosotros vamos a ir a contar cuántas gemas nosotros hemos conseguido vamos a tratar de contar cuántas gemas hemos conseguido en este en estos tres meses chicos ustedes saben que bueno desde el primer desde el primero de enero nosotros hemos mantenido una situación de mucha recolección no solamente desde el primero de enero sino a lo largo de estos años que estábamos recolección no activo entonces la situación con respecto a mi canal podemos nosotros ver más o menos cuánto nosotros íbamos recolectando desde el inicio de este año fíjense que hay unos algunas situaciones de vídeos que bueno están ellos relacionados con la navidad y nosotros podemos más o menos ver cuándo nosotros hemos empezado no podremos decir que a ver rally fortaleza prisión con escudo empezamos a ahorrar gemas empezamos a ahorrar gemas esto fue cuando esto fue esto fue a ver vamos a ir a ver este para ver nuestros propios vídeos chicos tenemos que nosotros calar los los anuncios que nos ofrecen por aquí esto es una locura no nosotros no podemos ver nuestros vídeos sin ver también anuncio esto tenemos él a ver rápidamente rápidamente sale aquí esto es el 12 27 o sea que debemos ir un poco más arriba no debemos ir un poco más arriba donde fuimos donde estábamos es que ni siquiera nos sale guardada o esté un poco por ahí la cuestión me parece que aquí no aquí vamos a ver entrando a las zonas del rey esto fue exactamente cuando es que aquí no lo tenemos nos dice hace tres meses pero nos dice exactamente el día que pasó esto entonces como podríamos vamos a ver los 31 de diciembre del 2022 ok este es el último vídeo del año me parece entrando a las zonas del rey donde está bueno y donde fue que entramos nosotros entrando las zonas del rey entrando a las zonas del rey empieza la guerra por el territorio pero si hemos entrado acabamos de entrar ahorita entrando a las zonas del rey entrando a las zonas del rey a menos que estoy ciego no empezando a ahorrar gemas entrando a las zonas del rey ahorita lo teníamos pero fíjense se nos pone por acá o sea lo vimos aquí y estábamos mucho más abajo ok entramos a las zonas del rey exactamente esto es terminando el año no entonces o abandonas tus tropas nos parece que esto también es del 31 de diciembre esto fue cuando el primero de enero o que este vídeo ya es del primero de enero dónde está como se me pierden las cosas chicos a ver abandonar tus tropas no entonces por aquí tenemos un vídeo de empezando a ahorrar para las empezando a ahorrar gemas no a ver comienza ya empezando a ahorrar gemas donde se la teníamos chicos se nos pierden las cosas por aquí empieza la guerra empezamos a ahorrar gemas aquí entonces con este vídeo de que por aquí arriba aquí ya sería el primero de enero que nosotros estábamos empezando vamos a ver cuántas gemas teníamos en ese momento teníamos nosotros 106 ok teníamos nosotros 106 gemas recolectadas aquí entonces cuando salen más que gemas aquí debería haber salido un más que hemos por aquí cerca y nosotros poder estar haciendo algún videito por ahí aquí teníamos parece que el evento de las 7000 gemas evento de las 7000 gemas correcto y no vemos el evento del más que gemas no siempre nosotros estamos haciendo vídeos en los eventos de más que gemas entonces a ver ver más que gemas debe estar entonces por aquí cerquita gasta menos aceleradores proyecto yo abriendo cofres entonces aquí teníamos nosotros 100.000 gemas y por aquí entonces también nosotros debemos estar teniendo 100.000 gemas más anuncios más anuncios y más anuncios y lo por es que no nos muestran un solo vídeo tenemos que ver dos vídeos de anuncios y este completo chicos hay veces que me digo no yo necesito ver algo necesito este acordarme de algo y quiero ver un vídeo mío del pasado porque no recuerdo y tengo que estarme calando los anuncios hasta yo chicos hasta el que hace los vídeos no se salva de los anuncios y cuántos teníamos aquí teníamos 127 ok ahí vamos avanzando pero ya recordemos que es el primero de enero teníamos nosotros 100.000 gemas que hay como vamos aquí donde gastar las gemas como vamos aquí chicos avanzamos un poquito 138 mil gemas ok vamos avanzando vamos avanzando más o menos llevamos 38 mil gemas hasta este momento sigamos a ver más que gemas aquí gastamos nosotros entonces aquí también gastamos el segundo día entonces aquí deberíamos estar teniendo nosotros una disminución de gemas por ahí no ok tenemos 100.000 gemas aquí entonces quiere decir que hemos gastado 50.000 gemas exactamente en el más que gemas lo que ya está aquí tenemos 50.000 gemas recolectadas no 50.000 gemas recolectadas entonces sigamos por aquí por aquí por aquí foro estatal que pasa con el foro estatal chicos al foro estatal nosotros le hemos invertido una buena cantidad de gemas entonces esa nosotros la vamos a estar contando no vamos a meternos en el vídeo ojalá que no salga un anuncio por favor ok no sale un anuncio vamos a ir un poquito más atrás y tenemos 108.000 gemas pero ya ustedes deben saber que nosotros le hemos estado gastando al foro estatal subiendo no aquí hemos subido mucho el foro estatal creo que hasta el nivel 23 lo hemos subido hasta el 22 no recuerdo pero este a ver esto no nos muestra nada bueno hasta ahora no hemos nosotros subido me parece no hemos subido nada por ahí no estamos subiendo no hemos visto que estamos subiendo a ver un poquito más un poquito más ok ahora sí estamos en el nivel 15 del foro estatal y ya empiezan a bajar nuestras gemas entonces al comienzo del vídeo nosotros teníamos cuánto a ver teníamos nosotros por aquí 105 gemas no 105 gemas ahorradas y ahora al final de este vídeo que es más o menos donde nosotros hemos prácticamente que mejorado toda la academia tenemos 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 33.000 gemas y hemos subido a ver si chicos y sale reflejado si sale reflejado por favor dale click al foro estatal por favor dale click al foro estatal no nos sale nada con el foro estatal para ver en cuánto estamos no para ver en qué nivel del foro estatal estamos y cuánto pudimos haber gastado entonces podríamos decir que hemos hecho o sea si empezamos con 100.000 gemas empezamos con 100.000 gemas el año hemos invertido 50.000 en más que gemas hemos invertido aquí 70.000 gemas prácticamente no porque teníamos al inicio a ver teníamos al inicio 100.000 gemas y le hemos invertido nosotros a ver 33.000 me parece a ver si hemos invertido casi 70.000 67.000 gemas más 50 que hemos invertido en más que gemas serían 100 a ver serían 127 a ver serían 127 o 100 si bueno aquí son no me voy a poner un 8 chicos aquí son 67.000 gemas más 50 a ver 67.000 gemas más 50.000 gemas en el más que gemas entonces eso es lo que hasta ahora hemos invertido no? y el foro estatal hasta qué número quedó chicos no recuerdo aquí hasta qué número quedamos porque no sé si hemos nosotros subido una situación por aquí de este a ver a ver a ver no nos sale nada no nos sale nada no nos sale nada a fíjense hasta el nivel 23 no creo que hasta el nivel 23 ahí 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 vamos vamos ponlo ahí para ver es que no me ayudo chicos no me ayudo yo mismo no me ayudo no me pongo ahí ok nivel 22 y lo hemos subido hasta el nivel 23 no hemos quedado aquí hasta el nivel 23 y ya ahí hemos parado no cuando venimos al nivel 24 no tenemos más gemas nosotendamos 43 mil gemas y tenemos nada más 33 entonces hasta ahora hemos nosotros gastado estas situaciones entonces bueno vamos a ir nuevamente hacia abajo donde estábamos nosotros con el foro estatal muy abajo chicos por supuesto muy abajo porque nosotros hemos sido muy activo con los vídeos hemos estado siempre bien bien activo con los vídeos ok creo que creo que por aquí creo que por aquí ahora sí foro estatal donde estás foro estatal foro estatal ok fuera estatal por aquí entonces hasta aquí hemos gastado 67 mil 50 y nos ha quedado 30 33 mil gemas no 33 mil gemas entonces tenemos que contar tenemos que contar nosotros eh esta situación que nosotros hemos tenido aquí pero que va a pasar chicos que va a pasar porque nosotros teníamos 100 mil al inicio que hemos hecho con esos 100 mil gemas no que hemos hecho con esas 100 mil gemas todas las hemos invertido en el más que gemas y en el foro estatal eh porque serían con esas 100 mil gemas prácticamente que este tendríamos nosotros ahora sí tendríamos nosotros 33 mil gemas desde este momento no desde este ya sería una reunión de gemas o una recolección de gemas desde justo este momento entonces nosotros en el foro estatal que fue más o menos aquí lo teníamos esto fue el 19 entonces el 9 de enero ya nosotros deberíamos estar empezando a contar estas 33 mil gemas no no contar esas 100 mil gemas que teníamos antes sino que este contarlas desde el 9 de enero tenemos 33 y hemos gastado no tenemos que contar un poquito más porque hemos gastado 70 y o 67 mil gemas entonces hay que sumarle esas 16 mil gemas para que sean 100 y 100 no perdón 50 y 50 50 en el foro estatal y 50 en el más que gemas entonces tendríamos que restarle estas 50 mil gemas que nosotros estas 5 o sea estoy vuelto un 8 chicos estoy vuelto un 8 es difícil contarlo pero este ok tenemos 33 mil gemas aquí pero hemos gastado 50 mil más que gemas y 67 mil o sea que esas 17 mil hay que sumárselas a estas 33 mil y justo ahora tenemos nosotros 50 mil gemas 50 mil gemas en 9 días no 50 50 mil gemas si es lo que nosotros recolectamos 50 mil gemas en 9 días entonces a todo lo que venga después después de esto a todo lo que venga después vamos a estarle metiendo 50 mil gemas o no saben porque no le vamos a meter 50 mil gemas porque ya tenemos 33 mil entonces nada más la tendríamos que meter 17 mil más adelante no 17 mil más más adelante entonces ok sigamos y consigamos sigamos sigamos vamos ya vamos por aquí es un poco difícil y este saber que en algunos vídeos que a lo mejor no vamos a ver nosotros le hemos gastado a este con la gema le hemos gastado a la casa la esmeralda evento del huevo casa de la historia pero no vamos a estar viendo seguro todos los vídeos vamos a estar viendo vamos a ir avanzando poquito a poco lo que vienen solo cargo al festival mañana en rock seguimos avanzando ahora es el título morning crisis dice seis mil gemas diarias más o menos formaciones armamento regalos último día concurso última presión recompensas quiere emigrar que priorizamos último día subiendo honor ok eventos estos eventos formaciones regalos de primavera hackeo reinostop mixto no lo vea se ve dando ciudad me ha hackeado talento completo le sacamos talento completo o sacamos muchos equipamientos ok tenemos muchos videitos ahí chicos que nos pueden ir ayudando como jugadores si es que no lo sabemos no porque hay muchos jugadores que saben demasiado chicos hay muchísimo reino dorado free to play ricardo sigue pasaporte moco de la policía tropas de 5 morning ok equipamiento desde el inicio morbi más que gemas más que gemas entonces aquí se llegó el más que gemas y ya entonces más que gemas o ruleta aquí gastamos 50 mil gemas más entonces ok ok entonces teníamos nosotros 33 mil gemas no y si nosotros nos venimos para este porque ya ha pasado ya el más que gemas en ese momento serían a ver 33 mil gemas apúrale por favor necesito que te adelante ok si tenemos 133 mil gemas entonces a estas 133 mil hay que sumarle el más que gemas que hemos estado aquí no el más que gemas que serían 188 mil 188 mil gemas y los 17 mil que dijimos que solamente le vamos a añadir pero eso lo añadimos a lo último chicos a lo último no vamos a ir avanzando un poquito quisiera ir al juego ahorita pero este me voy a confundir entonces lo que llevamos 188 mil hasta ahora si 188 mil porque el más que gemas le hemos estado las 50 mil ok hasta ahora seguimos avanzando seguimos avanzando un millón de recursos reino dorado locura ok migrar más de dos cuentas nuevo kbk actualización este emplea mucho riesgo este evento a ver este sigamos chicos por aquí nosotros 4.500 de más buena inversión eso fue las 4.500 de más que le hemos invertido o son otras a ver creo que nosotros le hemos invertido morri más que gemas mg más que gema o ruleta creo que esté bueno ahí lo hemos terminado seguimos nosotros avanzando actualización fortaleza matar ok 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 migrar más en cuenta mucho riesgo este evento aquí le hemos metido a nosotros 4.500 gemas es el mismo estas 4.500 gemas así que esto no cuenta seguimos nosotros chicos avanzando un poco a ver este rentable ser free to play se sacaron catapultas rally fortaleza de mi mi destruida casa de la historia casa la historia no sé si le hemos invertido algo o no pero deberíamos estarlo nosotros sumando aquí no a lo que nosotros vamos avanzando ok ahí me parece que no lo hemos invertido nada hasta estos momentos nada nada a ver seguimos nosotros por aquí si hemos seguido a nosotros por aquí ok sigamos viendo aquí y éste me parece que no lo hemos invertido absolutamente nada no me parece chicos a ver sigamos más adelante más adelante 17 martillos que estamos hablando aquí de los martillos y no lo hemos invertido nada ok no hemos invertido nada por aquí entonces seguimos adelante ya nosotros estamos avanzando muy bien que no se nos escape un más que gemas porque se nos escapa un más que gemas y ya estaría ok más que gemas pero aquí todavía no cuando salen más que gemas no pero aquí no estamos concursando no podemos más que gemas por supuesto solamente estamos hablando de cuándo sale ok necesito nuevo ítem para cambiar testeo más que gemas y carbón ok este cuánto nosotros teníamos aquí ok aquí está el más que gemas y más que gemas y carbón ok tenemos ayer más que gemas ahora si no venimos para acá adelante ya nosotros vamos a tener una situación de que éste tenemos nosotros ya dos más que gemas que han pasado a ver por favor cuántos gemas tenemos ok tenemos 252 mil gemas no tenemos 254 mil gemas y hay que sumarle esas 100 mil gemas en los dos más que gemas que han gastado que hemos que hemos pasado no 254 mil 177 más 100 serían 354 mil y todavía no ha sumado los 22 ok tenemos nosotros aquí 354 mil 354 mil pero claro hay que ir sumando a más adelante no que hayan pasado dos más que gemas me parece que han pasado dos más que gemas aquí y éste ya tendremos que estar contando nosotros lo que tenemos nosotros ahora no han pasado dos más que gemas porque recordemos que éste una salió una debió salir en enero otra en febrero el comienzo otra en marzo y ahora estamos en abril entonces tienen que ser 4 más que gemas 4 más que gemas entonces es fácil es fácil si nosotros nos vamos aquí a los comienzos de los vídeos a ver chicos si nos venimos para acá otra vez otra vez otra vez otra vez hace tres meses desde aquí no pero es que la de aquí no vimos cuando salen más que gemas cuando salen más que gemas aquí a aquí salen más que gemas y esto fue cuando esto fue el 7 de enero ok tenemos que contar entonces enero empezando febrero empezando marzo empezando y abril empezando sería doscientas mil gemas que nosotros vamos a estar por aquí gastando no piense serían doscientas mil gemas en más que gemas que más a ver me vuelto un 8 un 8 total no mucho total me vuelto pero la lo que importa es lo que nosotros vamos a tener a lo último no a lo último saber que nosotros podemos estar teniendo un cálculo muy bueno ahí entonces que yo que bueno estamos dando títulos pero estamos dando nosotros también una situación de estar haciendo el vídeo y nos vemos que que dijo no sé que ha dicho este jugador aquí chicos que que dijo esto duke sólo puede darle título al gobernador cuyo nivel es menor que el tuyo no no entiendo si tenemos el título como no podemos darle es menor que el tuyo por supuesto es que nos están pidiendo claro nos está pidiendo duke una persona que también tiene un título muy alto no entonces un título que también puede al título entonces no se puede pedir duke por ahí si nosotros tenemos un título muy avanzado no si tenemos un título muy muy si un título que da título no puede recibir título de duke entonces hay que quitarle ese título para poder estarle nosotros dando el duke y este sólo eso lo puede hacer el rey el rey sólo puede dar esos títulos entonces eso es lo que tenemos por ahí chicos fíjense que nosotros hemos estado bien activos con las gemas y aquí hemos estado nosotros calculando más o menos no porque porque ya ha salido por cuarta vez en el año ha salido el más que gemas entonces que vamos a hacer nosotros fíjense aquí el más que gemas lo tenemos ya listo en nuestro poder y ya con el día de hoy es el segundo hoy es el segundo día nosotros le vamos a estar por aquí al vip y no le vamos a gastar al vip fíjense por aquí mejoras otro vamos a estar nosotros cinco de estos ok cinco de estos nos va a doler un poquito pero sabemos que esto a futuro nos va a salir ok casi les digo la contraseña ok chicos ok a ver vamos a estar nosotros teniendo que avanzar mucho por aquí 2800 por favor para estar avanzando también con la sanación de nuestro como vas con esas kids dice malo y las kids bueno todavía nos faltan un poco más ya vamos a ir a avanzar nosotros más adelante con las kids se nos viene matilde por ahí otra vez es que chicos eso es en todo momento no la recolección de gemas es en todo momento nosotros tratando de contar cuántas gemas hemos nosotros recolectado durante tanto tiempo y aquí la recolección de gemas no nos permiten ok aquí está listo vamos a contar las gemas vamos a contar las gemas estamos dando nosotros títulos estamos dando nosotros títulos ya le pusieron duque ya le pusieron duque a siria pero ayúd a yuget what ok 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 está esta situación así no entonces chicos no vamos directamente a seguir contando pero el conteo va a ser prácticamente así no hemos tenido nosotros 4 más que gemas durante el año hasta ahora entonces nosotros también teníamos 100.000 gemas ya en el primer momento entonces podríamos nosotros decir que 100.000 gemas de esas se la damos o sea la mitad de los más que gemas que no han salido se la metemos a los 100.000 esa que teníamos nosotros y nos quedarían otros 100.000 porque son 4 más que gemas entonces 100 para esos 100 que teníamos al principio y 100 que tenemos que añadirnos ahora entonces si tenemos 357 mil gemas 357 mil gemas tenemos que sumarle 100.000 gemas que serían 457 mil gemas 457 mil gemas hasta ahora si le sumamos estos 22 serían 479 mil gemas 479 mil gemas ahora que pasa el foro estatal cuánto nosotros le gastamos el foro estatal cuánto nosotros le gastamos el foro estatal le hemos gastado nosotros 67 mil gemas al foro estatal y eso hay que contarlo 67 mil gemas más 467 mil más 400 serían a ver 6 1 8 14 1 ok serían 546 mil gemas por ahí tendríamos más no teníamos nosotros por ahí 545 46 mil gemas en total parece que en tres meses chicos en tres meses que han pasado hemos recolectado 546 mil gemas en total y ustedes pueden sacar la cuenta ustedes pues tienen los vídeos por ahí tienen los vídeos de nos como nosotros hemos estado avanzando y no solamente esto sino que hay vídeos en lo que he gastado o hay momentos en lo que he gastado alguito por ahí 5 mil por aquí 5 mil por allá y así hemos estado que este bueno no si nosotros nos ponemos a ver todos los vídeos no alcanzaríamos nosotros a hacer un buen conteo porque este la verdad es que bueno tenemos que hacer nosotros por ahí una situación de conteo sigiloso para ver cómo nos ha como nos ha ido pero si tenemos esa situación en que nosotros hemos estado gastando por lo menos cuando sale la casa de la esmeralda las primeras 10 tiradas siempre lanzamos por lo menos cuando sale el evento del huevo las primeras 10 tiradas siempre le lanzamos y así subversivamente nosotros vamos a ir gastando poquito a poquito siempre le estamos gastando alguito de gemas claro que no hemos estado muchas muchas como para que sean muy significante pero yo pondría estos 546 mil gemas en tres meses lo pondría como en 570 mil gemas más o menos no 570 mil gemas en tres meses chicos entonces si se puede llegar a mi 18 si en tres meses hemos hecho esta recolección de gemas de 546 mil gemas lo que tenemos aquí más lo que nosotros le hemos sumado de algunos gastos que tenemos por ahí es fácil llegar a mi 18 con pura recolección de gemas solamente que nosotros le vamos a estar también subiendo mucho a los equipamientos le vamos a estar subiendo mucho a los materiales entonces por ahí se nos pueden estar viendo muchas gemas también es más que gemas se nos pueden estar viendo mucho las gemas y nos pueden estar saliendo un poquito más lenta la situación con la subida del VIP pero con el VIP ya nosotros aprovechamos subir los materiales no aquí subimos nosotros los materiales cuando nosotros vamos a nuestro tienda VIP nosotros compramos mucho los materiales no entonces eso es algo que también nosotros tenemos por aquí y saber que si te mantienes constante en una recolección de gemas total en tu cuenta principal entonces puedes estar tú recolectando en tres meses 545 mil gemas como lo hemos hecho 570 mil gemas como lo hemos hecho nosotros y estar aprovechando esto muy bien para que tu cuenta siga subiendo y subiendo y subiendo si se puede hacer pero si tú quieres irle lento también es aceptable si quieres ir mucho más lento si te parece un poco aburrido recolectar gemas bueno que porque se puede hacer chico que se puede hacer también te recomiendo que si vas a recolectar gemas también tiene que estar distrayendo con otra cosa no puedes estar recolectando gemas y a la vez estar pendiente de los comandantes que se regresen que se vayan no es una de las cosas por las cuales uno se aburre uno tira la toalla en algún momento dice no pero ya yo no voy a recolectar más gemas esto es imposible no me sale redituable no me gusta entonces ya ahí vamos tirando la toalla y es algo que nos afectaría mucho en raizos kingdom o en carlos dragon en cualquier de estos juegos que se juegan prácticamente que iguales no entonces chicos esa es el resultado quinientas cuarenta y seis pero yo le sumé ahí unas diez y hasta los quinientos setenta serían unos veinticuatro mil gemas yo le sumé ahí cuarenta y cuatro mil gemas que más o menos eso es lo que hemos ido gastando en los diferentes eventitos que nos van saliendo pero claro no lo invertimos mucho sino poquito con cada evento que nos va saliendo poco a poco chicos entonces ahí lo dejamos nos vemos luego cuídense chau 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 chau